Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo este video donde les voy a enseñar ahora las imágenes del test de Fernando Alonso para el Rally Dakar del próximo año y bueno como sabemos el Asturiano pasó una semana de pruebas en Namibia junto a Toyota probando el Hilux 4x4 y bueno son 46 imágenes, no las vamos a ver todas, yo creo que vamos a ver solamente 30 pero sin más que decir vamos a verlas bueno aquí está en el desierto de Namibia el equipo Toyota bueno aquí podemos ver, este es un video, ahí podemos ver, en este video se pueden ver declaraciones del test de preparación para el Rally Dakar de Fernando Alonso no lo vamos a ver bueno aquí otra imagen más, bueno otro video más de Fernando Alonso preparándose para el Dakar bueno esto es tras los test en Namibia bueno aquí ahora si entramos a las imágenes, bueno aquí podemos ver a Alonso en la carpa del equipo Toyota bueno aquí podemos verlo a bordo de la Hilux bueno aquí podemos verlo, esta es una foto tomada desde el cielo bueno aquí podemos verlo nuevamente a bordo de la Hilux bueno aquí podemos ver a Alonso a bordo del vehículo bueno aquí podemos ver a Alonso con su traje antiflamas para el Dakar bueno aquí podemos ver a Fernando Alonso un detalle del Hilux de Fernando Alonso bueno aquí podemos verlo rodando junto al Toyota Hilux en las dunas de Namibia bueno aquí otra imagen más de Alonso rodando con este carro bueno con Arm 맞아요 bueno aquí podemos verlo, bueno aquí podemos ver en segundo plano una ciudad abandonada de Namibia Y podemos ver a Fernando Alonso encima de una de las dunas Bueno, aquí podemos verlo en un desierto lleno de rocas Bueno, aquí saliendo del desierto de piedras Bueno, aquí otra imagen más de Alonso sobre una de las dunas Bueno, otra imagen más de Alonso pasando por una de las dunas del desierto de Namibia Bueno, esta es la misma imagen ya antes vista, ya vimos esta imagen Bueno, aquí Fernando Alonso a bordo del vehículo antes de hacer la prueba Bueno, aquí podemos ver a Alonso saliendo de la carpa del equipo Toyota Bueno, aquí podemos ver a Alonso sobre un río de Namibia Bueno, aquí podemos ver a Alonso probando el auto Bueno, aquí Fernando Alonso con su casco y su traje antiflamas Bueno, aquí podemos ver el vehículo haciendo un salto Bueno, aquí podemos verlo desde el cielo Andando en una de las dunas Bueno, aquí debajo de una de las dunas Bueno, aquí podemos verlo Bueno, aquí podemos verlo rodando al lado de unas personas Bueno, ahí al lado de unas personas hay un vehículo sacando Creo que le están sacando fotos, no sé Bueno, ahí está la última Está aquí rodando Sobre una de las dunas Y bueno, esas fueron todas las imágenes que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós, que a mi fuera Chao